Hola que tal, soy Bloyd, bienvenidos a todos y a todas el día de hoy Y bueno pues hoy vamos a continuar en esta increíble aventura llamada Devil Within 2 Estamos aquí con Sykes, nuestro amigo que rescatamos luego de ser atacado Y que nos ayudó a abrir las cajas de suministros Dos cajas de suministros que nos hemos encontrado Vale, antes de seguir, disculpadme, tengo que comentar una cosita Ya llevaba como 15 minutos grabados Se preguntarán, ¿qué pasó, Bloyd? Bueno pues me dio un fallo el programa de grabación Y se me estropeó la grabación Menos mal que tenía guardado antes y si no hubiese tenido que avanzar y no hubiesen visto la parte que pasé Pero bueno Vamos a tener que continuar desde aquí, desde este punto guardado Que básicamente es donde había iniciado la grabación Menos mal que tenía guardada esta zona Menos mal Vale Me sirvió además porque en el capítulo que ya había grabado O sea que estaba grabando No había llegado hasta esta zona O sea, no me había puesto a mejorar nada Así que igual me sirvió Para mejorar Estas cositas Vamos a aumentar el daño Que puede infligir nuestra escopeta Y ahora vamos a mejorar E ir a hablar con la doctora ¿Doctora? Necesito de su ayuda Vale, para ponerlos un poco en contexto de lo que pasó en el capítulo anterior Básicamente Estuvimos explorando las pinturas o las obras de arte De nuestro buen amigo Stefano Y las destruimos Eso, ¿qué nos permitía hacer? Pues nos permitía liberar la zona del cine Y poder pasar Poder entrar al cine Que es a donde vamos a ir ahora mismo No sin antes Mejorar lo de la salud Y me gustaría también mejorar Lo De la resistencia 12.000 Y esto es 7.500 Bueno, pues no vamos a mejorar nada de la resistencia Entonces aumento la probabilidad de Equivar automáticamente No Me gustaría moverme Un poco más rápido Esto No Esto Moverme Ah, pero no tengo Ah Bahía Esto es Aumenta la salud recuperada Combate Esto voy a aumentar entonces Vale, y nada más Lo voy a dejar así de momento No sé de qué puedo mejorar esto No Vale Salimos Y ahora vamos en dirección al cine Pido disculpas la verdad Porque ahora ya todo esto Que va a pasar a continuación Me lo sé Pero Les voy a decir hasta qué parte Llegué Grabando Así que ahora Vamos A volver al espejo Salimos De esta zona Y nos Dirigiremos O nos vamos a poner en marcha Hacia El cine A ver Qué nos tiene que contar Este señor Y a ver si encontramos a Lily Vale, vamos Que el cine está para Atrás Vale, vamos a ir por acá Así Vamos a ir por aquí Vamos Rápidamente Por aquí no podemos pasar Por esta orilla Así que tenemos que dar la vuelta Por aquí Pisarle el césped A nuestro vecino Vecino, disculpe Luego llamaré a un jardinero Pero de momento Tengo que pasar por aquí Vale Rápido, rápido, rápido Rápido No perdemos Nada de tiempo Y vamos directamente Hacia el cine Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Cine central A ver qué película tienen Estreno ¿Cuál fue la última película Que ustedes vieron Fueron a ver al cine? Yo la última que fui a ver Fue Creo que la de Spider-Man No, la de Doctor Strange Esa fue la última que fui a ver Al cine Me gusta ir al cine La verdad Pero últimamente No he podido Tiene que estar aquí En alguna parte No he podido ir al cine Últimamente Vale Abrimos la puerta del cine A ver si tienen palomitas ¿Te atreves a destruir mi obra? ¿Pretendes que me doblegue a tu voluntad? Igual que ellos Que pensaban que podían moldearme Y convertirme en lo que no soy Lo que crearon aquí Es maravilloso Lo desperdiciaron Porque no tenían imaginación Porque no son artistas Quieren controlarme Manipularme Tú quieres detenerme Pero fracasaron Porque con el poder del núcleo Puedo crear mi arte Por siempre Sí, sí, sí Tu arte Ya veremos qué clase de arte Vale Por aquí no tenemos Nada Por esta puerta Tampoco podemos pasar A ver aquí arriba Eh Una señal Esto es lo que esperé Durante toda mi vida Ambas vidas No más dificultades No más escuchar a críticos Filisteos No más consentir las opiniones Incultas de neófitos Inexpertos Esto es lo que esperé Filisteos ¿Qué es eso? Primera vez que escucho ese término Filisteos Ni idea Ni idea Pero Ni la menor idea Vale Sintonizamos Lo que esperé Durante toda mi vida Ambas vidas No más dificultades No más escuchar a críticos Filisteos No más consentir las opiniones Incultas de neófitos Inexpertos No más rechazo De vulgares Mentecados Por fin Mentecados Para hacer lo que siempre fui Un artista Y tengo a mi disposición El mejor lienzo Jamás concebido El mundo Por fin Conocerá Y venerá El nombre Estefano Valentini Estefano Valentini Bambino Vale Nada más por aquí Bajamos ¿Eh? ¿Y esto aquí detrás? No me lo puedo llevar No me la puedo llevar Entramos Uh ¿Qué película vamos a ver? Está lleno el cine Espero que no me hayan robado Mi asiento Mi butaca Eh, ahí tenemos uno disponible ¿Nos tenemos ahí? ¿Por qué está toda la gente Con bolsas en la cabeza? ¿Qué? ¿Qué? Está bien Señor Sé que tiene algo en la boca O no Que no habla bien Se apaga las luces Esta persecución fue entretenida Pero incluso los mejores entretenimientos deben terminar La niña ¿Dónde está? Te felicito por haber llegado hasta aquí Si la perseverancia fuera un arte Serías un maestro Quizás no un Miguel Ángel Pero al menos un Pablo Ya basta de idioteces de arte ¿Dónde está? El núcleo está a salvo Conmigo Me la llevé Porque lo ordenó él ¿Él? Pero cuando comprendí El alcance De sus poderes ¿Él quién? ¿Cómo se la iba a entregar? Lo que hago es más importante Que el mero beneficio personal Él nunca podría comprenderlo ¿Él? ¿Quién es él? Eso no importa Él no va a durar mucho Mi obra Sin embargo Va a continuar ¿Qué obra? ¿Qué? No ¿Qué va a hacer? ¿Va a explotar? Yo entré en mi período carmesí Carmesí Vamos a morir Uh, el ojo Primera vez que le vemos el ojo Hasta luego Las personas que asistieron Deben estar diciendo Vaya Qué arte tan bueno Me explotó la cabeza Me explota la cabeza Su arte ¿Me entienden? Me explota la cabeza Bueno Me voy a callar Nos salpicó Nos salpicó sangre Qué buen arte la verdad Eh, ¿dónde estamos? No hay nada No hay nada que la corrupción De la inocencia Para encender el fuego Creativo No puedes llevártela No harías nada Con su poder Detente ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Voy por ti basura Ah, me caí Qué gravedad Tan rara Y esto Bueno 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 ¿Qué? Ah, claro Claro Que sí, campeón Yo maté Dos de esos ayer Claro que sí A ver Eh No me debería estar viendo Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido No Me voy a matar En efecto Bueno, pues nada Vuelvo Rápido, rápido, rápido Rápido Pasamos Bajamos Recogemos Rápido No me han visto No me han visto No me han visto Vale Yo más o menos Lo que llevaba grabado Llevaba por aquí Más o menos Entonces todo lo que Lo que había visto Y todo lo que pasó Ya sabía lo que iba a pasar Aún así Igual Me puse así como sorprendido Para que Para que le diera un efecto Aquí detrás tenemos esto Esta parte ya me la sé Pero no sé Para que fuese más inversivo Estaba comentando De esa forma Vale Yo llegué Más o menos Por aquí O un poco más adelante Vale, claro Y aquí en esta parte Ya me empezaba como a A bajar los FPS Entonces se veía Como todo trabado Ahora no Ahora se ve Fluidito Se ve fluidito Vale, bien Me alegro que ahora Haya funcionado bien Es que antes de verdad Menos mal que pude Pude grabar todo de nuevo Porque era horrible Había una bajada de FPS Increíble Vale, hasta aquí llegué yo Hasta aquí ya no avance más Así que todo esto Que pase desde ahora Es nuevo Y mi reacción Va a ser totalmente genuina Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Ay, ay, ay Vale Estamos Salvo Vale Ahora ya todo esto Es nuevo Para mí Lo otro ya lo había vivido Esto no Un espejo ¿Por qué? ¿Por qué un espejo? Gel rojo ¿Por qué un espejo? No No entiendo bien por qué Vamos a entrar igualmente Para que se nos guarde la partida Uy Perdón, 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 perdón Ahora, ahora, ahora Vale Estamos por aquí No tenemos ninguna diapositiva nueva ¿Cierto? A ver Disculpa Gatito Disculpa, gatito ¿Todo bien? Vale No tenemos nada nuevo Perfecto ¿Cuánto gel tenemos? 3.350 Nada Vamos a guardar partida Y nos vamos Vamos a seguir Eso, guardamos Capítulo 8 del juego Estreno Vale Continuamos Por aquí no 10 de arma Tengo 100 ¿Puedo mejorar algo? ¿Qué me pide esto? Diminuir el tiempo necesario para recargar 160 120 Me gustaría mejorar un poco Esto, la verdad Esto no Esto 140 No alcanzo 160 Tampoco 70 Sí 7 segundos Igual alcanzo Me pide 60 Vale Me voy a mejorar esto del humo Que son 2 segundos más Que está activo Y ahora sí que sí Volvemos No Disculpad Pasé a sacar el dedo del botón Vale Muy bien Estaba tan rojo ¿Por qué? Esta música de De combate ¿Por qué? Izquierda o derecha Izquierda Izquierda va a ser Vale una puerta ¿Entramos? Hola Estefano Buenos días Vengo aquí a Ponerte un balazo En toda la cara No sé si a ti te gustará eso Nada por aquí No, si voy Mi siguiente obra será asombrosa Si yo voy Tranquilo La total absorción De sus poderes La subyugación De su voluntad Será arte En el sentido más acabado De la palabra ¿Pero qué es el arte Sin público? Te necesito aquí Para completar La obra No es así Como va a terminar Vale, bajamos Supongo que ahí No podíamos hacer nada Vale, nos cierra esto Intuyo que hay que Seguir bajando A ver se crean Algunas pinturas ahí Absolutamente de la nada ¿Eso era un señor? ¿Había un señor ahí? ¿Qué es esto? Un botiquín Aún no hemos usado Ningún botiquín De todo lo que Llevamos del juego Ese tipo La música de suspenso Me está poniendo Muy nervioso Me está poniendo Muy nerviosito Para allá Te voy a mostrar Ahora te lo voy a mostrar De lo que soy capaz Tontito Entramos Hola Ya llegué Ya vas a vivir El juego acabó De acuerdo Estás empezando a aburrir A ver que me está empezando a aburrir ¿Quién eres tú? Mi muerte Mi muerte es nada De mi muerte nada Tontito Eh, me estaba yendo Este señor Que bien Aquí no me debería ver O si Vale Un tiro Vamos a recargar Vale Tengo que estar Tengo que estar Concentrado Aquí ¿Dónde? ¿Dónde estás? Vale Sí, sí, sí Y a esta le llamo En tu cara Se ve mejor Vale Sangre por sangre Sangre por sangre Buenísima Buenísima la verdad ¿Dónde estás? Ah, que estás De aquí al lado mío Pronto se te acabará La suerte No, no, no La suerte se te va a acabar A ti ¿Quieres hablarme Cuando aparezcas? Que no te veo Vale Tranquilo No tenemos prisa No tenemos prisa No Duele, ¿verdad? Toma Te llevas dos Eso lo vas a lamentar Al que la vas a lamentar Vas a ser tú Tú lo vas a lamentar Vale Más bala de Que no me Pero bueno Que no me lancen nada ¿Dónde estás? Que no Tontito No se te acabará No se te acabará La suerte Venga Aparece Aparece A ver Aparece No Vale En tu cara Perfecto Vale Bien Sufrió algo de daño Está bien Está bien Está bien Ya me harté De todo esto Prepárate Para Morir No No quiero morir Vale Hay que tener Mucho cuidado Aquí estoy a salvo O no Estoy a salvo O no Estoy a salvo O no No me has visto No me has visto No me has visto No, si no estoy corriendo Tranquilo Que yo corriendo No estoy Tú tranquilo Tendré que hacer algo Con esto No Definitivamente no Vale Pongo otra de esto Te vas a sangrar Voy a Vas a hacer tú Venga Aparece No Bueno 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 Mentira 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 Mentiroso Eres un mentiroso 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 Me voy a Poner todo al máximo Puedo Puedo por favor Gracias Aquí Ya no tengo más cosas Vale Voy a sacar El armamento pesado No sin acte Ponele un tiro Vale Ven Toma Esa te dolió Esa te dolió Esa te dolió Esa te dolió Vale Fallé una Fallé una Pero bueno No Estoy cubierto aquí Para que este señor No me No me dé Vale ¿Dónde estás? No Vale No si yo soporto Yo soporto Harto Si no estoy corriendo No estoy corriendo Para nada Ven aquí Ven aquí No Mal 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 Ahí Mal Ahí Vale Lo pongo todo Perfecto Vale ¿Dónde estás? No 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 lo vi Vale ¿Dónde estás? No 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 hagas eso Muerto Muerto no Herido Lo que sé que te haya hecho Vale Sobre todo Sobre todo Me queda Tanto Por crear Destruyeron Mi legado Mírame Me convertiste En una obra Maestra Debo grabarlo Si tuviera Mi cámara ¿Dónde está? Por favor Que la tengamos nosotros Y tengamos ese poder Por favor Te lo pido ¿Lo tenemos? ¿Nosotros? ¿O qué pasa? Sebastián Nos vamos Cuidado ¿Qué va a hacer? Para una Última foto Fotografíame esta ¿Lily? ¿Lily? No tengas miedo Cielo Soy yo Papá No No lo eres Papá está muerto No mi niña Estoy más vivo Estoy más vivo Que otra cosa Acaba de matar El otro El que está muerto Es Estefan Cariño Sé que te dijeron eso Pero no es verdad Lily Por favor Yo Sal Lily No tienes que esconder Azúcar Lily Sal Azúcar ¿Me entiendes? Bueno Atención Atención a lo que va a pasar A mí no me prestan atención No 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 Ven con mamá Lily Yo te protegeré Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Con que mis sospechas Eran ciertas No Capítulo 8 Estreno Es el que acabamos Ya de completar Pero en teoría Entraríamos al capítulo 9 ¿A dónde caímos? ¿Dónde estamos? Muchas preguntas Pocas respuestas Raro Te ayudaré Desde afuera Y habrá gente Que te ayude Desde dentro Kidman Ella sabía Lo de Mayra Kidman Comunica Comunícame con Kidman Callada Si me dejas entrar ¿Cómo? Mierda Se parecía la voz de Estefano ¿O no? ¿Por qué tenía ¿Por qué tenía los ojos como viscos? Capítulo 9 Otro Mal Vale, pues Estefano Murió Hola No hay nadie En la oficina ¿Dónde está mi gatito? Gatito ¿Dónde estás, gatito? ¿Qué es esto? Venga, gatito 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 Venga, gatito ¿Una muñeca de Lily? What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lugar es este? Eso me pregunto yo ¿Qué lugar es este? ¿Un lugar de partida? ¿Qué hay aquí? ¿Un arpón? Uh, bien Eh, oye Sebastián Tenemos problemas ¿Tenemos curaciones? Tenemos curaciones No tenemos curas Ni apóstoles Ni padres Tienen curas De la iglesia Pues nada Bienvenido Usador Buscas respuestas Sí Estoy aquí Para llevarte Gracias Gracias Grasa Un saludo A la grasa O el meme ese Oye Treinta de pólvora Bastante bien, ¿no? ¿No tenemos nada más por aquí? Jeringuilla Me gusta Vamos a equiparnos Ya a día Perfecto Me inyecto la jeringuilla Oh, pieza de armas Perfecto Nada más Eh Estos cartuchos de escopetita Que me estaban esperando Vale Por aquí Se prende fuego Gracioso Pero no gracioso de risa Gracioso de gracioso Aparatos de tortura Esto casi es medieval Ya Estaba pensando eso Yo la verdad Sebastián Rápido, rápido, rápido Alguien está en problemas ¿Quién podrá rescatarla? Yo El holandés volador Vale, vamos Rapidito Mucho cuidado Jeringuilla ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué? No No lo había visto No lo veía No lo veía No lo veía Hasta luego, crack Hasta luego, crack Solo 700 La escopeta invisible Ataca otra vez Cuidado con las velas No te vayas a quemar El calcetín Despacito 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 No, vamos Rápido Vamos A toda velocidad Para pam Para pam Para pam Para para pam Abrimos puerta Había una zona en el anterior juego Que era bastante similar La verdad Vale, nada No, hagas Ruido, perdona Tengo que toser en el peor momento Vale Eh, me gustaría Llegar a un punto Donde poder guardar la partida La verdad Si no fuese Si no fuese Mucho la molestia Me gustaría poder guardar La partida En algún lugar Qué suena Qué suena Qué suena Qué suena ¿Eres tú? ¿Tú? No estoy entendiendo Nada La verdad Ah, es que ponen de pie No, no, no No me quería poner la jeringa No No No, no hay una falla Ah, maldición Muerte ya Asqueroso Vale Esto, esto, esto Activa, activa Activa, activa Activa Baila la manivela Baila la manivela Tu, 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 tu ¿Había una canción o no? Que era así Ya no recuerdo nada Abrimos ¿Qué es esto? ¿A dónde da esto? ¿Por aquí venimos? ¿Por aquí venimos? ¿O no? Sí, creo que sí Vale Cuál sea el caso Aquí voy a dejar el episodio de hoy Porque si no Se va a alargar mucho Así que nada Nos veremos Mañana con más Devil Within 2 Un saludo Que esté muy bien Ah, cierto Denle like, comenten, comparten, suscribanse Y todas esas cosas Que me ayudaría muchísimo Y ahora sí que sí También activar la campanita Para que le notifique Cuando subo video Y ahora Me despido Un saludo Que esté muy bien Y adiós Chau, chau